El equipo Corazón quiere sumar su séptimo partido consecutivo sin conocer la derrota en la suma de los dos campeonatos en el Estadio 12 de Octubre, pues recibirá al Atlético Huila por la Copa Águila este miércoles a las 3 y 15 de la tarde. Manuel Gardani, después de estar dos meses sin jugar, volverá a aparecer con el grupo frente al conjunto Pita y con todas las graderías del 2 expectante a su regreso al arco. Sí, contento por volver a ser titular, espero mañana sacar el arco en cero y poder aportar al equipo una victoria. Feliz, feliz porque es una oportunidad que estaba esperando, después de casi dos meses que jugué mi último partido, fui con toda la motivación del mundo a dar el 300% por esa institución que amo y que adoro tanto. El compromiso contra los de Neiva motiva al equipo a ganar el partido por el hecho que Atlético Huila es un conjunto de la máxima categoría del fútbol colombiano. Es un equipo que es clase A, por ende te motiva a ganarle siempre, es un equipo que te van a ir a presionar más porque tienen que ganar para clasificar, nosotros hacer un buen partido y eso nos tiene tranquilos y contentos a nosotros. El probable 11 titular que saltará el gramado del Estadio 12 de Octubre será Manuel Gardani, Daniel Mera, David Parra, Luis Rodríguez, Jonir Valencia, Edwin Lazo, Mateo Trejos, Juan Diego Lobo, Harold Lascano, Manuel Izaza y Jason Moreno. Gracias por ver el video.